Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dándete en cuenta, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial para ellos y ella es el signo de Aries, cariño, sorprendido con ustedes. Muchísimas gracias por tu apoyo, punteros, cariño, por dos semanas consecutivas, punteros, mi querido Aries. Estoy sorprendido totalmente. Muy bien, vamos a empezar, ¿vale? No vamos a perder tiempo, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Voy a sacar lo que es una carta guía o una carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Aries. Empezamos, cariño. Vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Me sale lo que es la carta de la emperatriz. Es una carta de abundancia. Es una carta también de belleza, me dicen, ¿vale? Pero sobre todo, mi querido Aries, que también hagas caso de las señales. Porque la carta de la emperatriz también, como es una mujer, representa lo que es una mujer. Seas tu hombre o mujer, da igual, ¿vale? Recuerda que en cuestión de energía no clasificamos sexo. Entonces, me dicen, como es una mujer, tienes que hacer caso de tu intuición. Tu intuición. No vaya a ser, mi querido Aries, que últimamente, a lo mejor de repente sientes las energías. A lo mejor estás teniendo muchos sueños reveladores. A lo mejor sientes, quizás, la presencia de algún tipo de energía dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Tómalo de una forma general. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, no tiene que ver nada con las energías del otro nivel, ¿vale? Del otro plano. No. Lo que pasa es que mi intuición me dice que este hombre o esta mujer siente algo por mí. O mi intuición me dice que este hombre o esta mujer, a lo mejor de repente está tramando algo en mi contra. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tú, en estos momentos, cariño, eres el rey y eres la reina, ¿vale? Mi emperador, mi emperatriz. Te está dando prácticamente todo lo que es a tu favor. Voy a ver qué me dicen los ángeles. Estoy emocionado, cariño. Tu lectura bonus, por Dios. A ver, ¿qué me dicen? Que Dios Universo me ayude para Aries. Que Dios Universo me ayude para Aries. Un mensaje de los ángeles. Dos de tierra. Escucha. Muchas cosas suceden al mismo tiempo. Necesidad de tomar una decisión. Abordar las cosas de manera lúdica. Por eso te estoy diciendo, cariño. Yo siento que esta semana, o a pesar, a partir, perdón, a partir que tú mires esta lectura, siento que tú vas a tener el poder de mando. Todo va a pasar a la vez. A lo mejor, de repente, descubres algo de la persona de tu interés. A lo mejor, de repente, recibes una señal a través de los sueños. O te llega ese trabajo, esa oferta. O puede ser que me diga, Richard, no es nada bueno. He descubierto una infidelidad. Pero tú vas a saber cómo reaccionar ante esta situación. Es como si todo llega de golpe, cariño. Tanto las cosas buenas como las cosas negativas. Vamos a seguir. A ver qué me dice el oráculo ahora. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Y luego voy a canalizar. Tengo aquí lo que es. Ahora te voy a mostrar. ¿Vale? Muy bien. Mi querido Aries, ten mucho cuidado con las personas que a lo mejor, de repente, te muestran una carita de mosca muerta. ¿Vale? Que a lo mejor dicen, ay, Richard, no creo que me haga daño. Este chico, esta chica, yo lo veo que es buena persona. Cariño, cariño, cariño. Cuídate de las aguas mansas, que de las bravas, me cuido yo. Porque siento que hay una persona que llega a tu vida, o hay alguien que se pone en contacto contigo, y que muestra una careta que no es cariño. Lo siento como muy fingido, como muy fingida a esta persona. ¿Vale? No sé por qué siento un Géminis. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti, ¿vale? También, cuídate, cuídate también lo que es en tu trabajo, en tus proyectos, en tus negocios, en tus estudios. Porque siento que hay alguien que está como en plan amenazante, cariño. Vamos a ver qué me dicen las energías. Con mucha fe. Que Dios Universo me ayude, por favor, para mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude, por favor, para mi querido Aries. Empezamos, cariño. Muy bien. ¿Sabes qué estoy viendo? Es como si tú... Yo te represento a ti como un emperador o una emperatriz. Pero estoy viendo lo que es una balanza, cariño. Siento que vas a estar una semanita de tomar una decisión, o trámites legales también. Tomar decisión o trámites legales. Para muchos de vosotros es muy fuerte la energía de un libra. Siento un libra. Muy fuerte la energía de un libra. Muy bien. Mi querido Aries, ¿sientes alguna vez o has tenido de repente la sensación como que una mano te toca o unas garras, Aries? Porque es lo que he podido visualizar. Es como si... Y esa mano, te soy sincero, no es nada agradable, ¿vale? Es como si fuera un esqueleto, la mano de un esqueleto como que te quiere tomar, cariño. Te quiere tomar. Te digo una cosa. ¿Te ha pasado alguna vez en la cual de repente tú has tenido una pesadilla y cuando tú te has despertado ha habido algún tipo de mancha color morado como si fueran dedos en tu cuerpo? Dímelo esto, ¿vale? Si te ha pasado esto, si te ha pasado esto, Aries, posiblemente a ti te tocó lo que es la muerte, cariño. Esto suele pasar mucho, ¿vale? No sé de qué parte me están mirando vosotros, pero mi abuela siempre decía, cuando muchas veces tú dices, uy, ¿por qué tengo aquí una mancha en el cuerpo, en la pierna, en el brazo, en cualquier parte de tu cuerpo, si no he tenido lo que es un golpe? Y tampoco me duele cuando lo toco. Tengo mayormente esto pasa, Aries, cuando el muerto te toca. A lo mejor de repente una persona que se va de este plano terrenal pasó a despedirte, a despedirse, y te tocó. Te tocó, ¿vale? No quiero que te sugestiones. Yo solamente te entrego las energías que estoy viendo. Vamos a continuar. Muy bien. Hay una verdad que va a salir a la luz, me dicen. Hay una verdad. Y esto es a través de un mensaje del exterior, del exterior, cariño. O te llega por mensaje de texto, o te llega por una carta, te llega por WhatsApp, o una llamada internacional. No es cara a cara. No es cara a cara, cariño. Porque he visto lo que es una ave, una ave. Y las aves mayormente significan pleitos, chismes, discusiones, ¿vale? Yo te recomiendo, mi emperador, mi emperatriz, haz caso de tu intuición. No vaya a ser que te quieran provocar. No vaya a ser que diga, mira, si le digo este comentario a Aries, sé que lo va a afectar y sé que lo va a pasar mal. Ten mucho cuidado, Aries. Siento que los enemigos te están rondando, cariño. Siento que últimamente te tienen como un poco de envidia, de manía también. Tienes que cuidarte, Aries, ¿vale? Voy a canalizar. Estas piedritas negritas, cariño, es como protección, ¿vale? Yo compro siempre cosas del tibet y estas piedritas que son doraditas es también para el mal de ojo, es también para que te llegue lo que es dinero. Entonces, estas piedritas son de un río sagrado del tibet, cariño. Yo siempre me voy informando, es muy especial y voy a canalizar, ¿vale? Por cuestión de tiempo voy a canalizar solo la mitad. Entonces, si eres puntero, en la próxima te voy a hacer una lectura de 40 minutos para canalizarlo todo completo. Vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Existe una persona, mi querido Aries, que se protege, se pone como una coraza. A lo mejor de repente esta persona te quiere decir algo o tú de repente quieres que esta persona ya aclare las cosas, pero se está protegiendo, ¿vale? Siento que es una persona de carácter muy fuerte o a lo mejor de repente existe una persona que te oculta algo, cariño. Estoy viendo que muchos de vosotros, yo te veo Aries como que estuvieras rezando en un cementerio. Puede ser que has tenido lo que es la pérdida de algún familiar, ¿vale? Puede ser la tristeza que estoy canalizando aquí, cariño. Puede ser. Siento que muchos de vosotros posiblemente están rodeados de animales o tú me dices, Richard, he tenido algún tipo de revelación, has tenido un sueño o has soñado algún tipo de animal. Si tú de repente me dices, Richard, ese animal venía de repente a hacerte daño, tienes que cuidarte, cariño. Cuídate. Y justo, justo es en el punto donde sale el dinero. Entonces, porque yo estoy con los ojitos cerrados, solamente lo toco, ¿vale? Mi querido Aries, siento que hay una persona muy ambiciosa cerca de ti. Ten mucho cuidado con esas personas ambiciosas o que simplemente puede ser que hay una persona que te quiera alejar de alguien por el dinero, por el dinero. Hay un dolor, hay un sufrimiento dentro de ustedes. A lo mejor la persona de tu interés tuvo que partir por temas económicos o por trabajo, también me dicen. Pero si tú tienes ese sueño que un animal te ataca, ten mucho cuidado. Eso es peligro, ¿vale? Eso es peligro. O puede ser que te vas a enfermar o puede ser, cariño, que quieren utilizar algún tipo de magia para tu contra. Recuerda que tienes la emperatriz y siempre, siempre cuando te hablo de la magia toca lo que es en el dinero. Cariño, yo siento, Aries, no vaya a ser que a lo mejor tú me digas, Richard, la persona de mi interés se fue con otra persona por dinero, por interés. O simplemente la persona que tú amabas te dejó y a lo mejor te lo apartó a alguien por interés. Quería lo que es tuyo, cariño. Vamos a seguir. Siento que muchos de vosotros también están pidiendo mucho. Veo un cuadro. Veo una persona mayor. Es mayor, ¿vale? Posiblemente tiene un poco de pelos. No es calvo. Tiene un poco de pelos. Dios tiene canas. Te quiere entregar algún tipo de mensaje. Te estira la mano, Aries. Te estira la mano, ¿vale? Entonces te quiere entregar algo. O tienes que recibir algún tipo de herencia o te quiere entregar algo. Algún mensaje. Haz caso de tus sueños, cariño. Haz caso de tus sueños. No sé qué tiene que ver para ti. Has visto algún tipo de mensaje. Alguna pluma ha caído. A lo mejor de repente justo cuando yo te estoy dando la lectura, ha caído algún tipo de pluma. O una ave ha aparecido cerca, cariño. O tú, después de ver la lectura, una ave cerca. Una ave cerca o una pluma. Hay un ángel que te cuida, Aries. Hay un ángel que te cuida, ¿vale, cariño? Hay un ángel que está contigo. Es muy importante que alguna persona te haga una oración, me dicen. Es muy importante que te haga una oración. Porque estoy viendo una persona que te pone la palma de las manos en la cabeza y te tiene que hacer una oración. Esto es como una limpia, cariño. Busca una persona de confianza y justo ladra un perro. Cuando ladran los perros son problemas, ¿vale? Busca, mi querido Aries, a una persona de confianza que te haga una oración. Esto es como que vas a sentir el Espíritu Santo que te toca y te empieza a limpiar, cariño. Es muy importante que hagas esto, ¿vale? Sea tu abuelo, sea tu abuela, tu padre, tu madre. O a lo mejor tú me dices, Richard, mi abuelo, mi padre, mi madre o una persona especial siempre oraba y ponía su mano en mi cabeza. Entonces, puede ser que esta persona, cariño, te quiera entregar algún tipo de mensaje. Muy bien, vamos a continuar. A ver qué me dice en el tarot arcano. Vamos a ver, cariño. Las lecturas bonus son así, ¿vale, Aries? Las lecturas bonus son así. Son muy espirituales, son muy especiales, cariño. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Siento un olor, siento un perfume. O tú de repente recuerdas el perfume de esta persona. En estos momentos estoy sintiendo ese olor, el perfume de alguien, cariño. Puede ser de la persona de tu interés, puede ser de tu madre, de tu padre. Estás sintiendo ese olor. Estás sintiendo. Me lo dices, cariño. Me lo dice, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del cuatro de espadas. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Aún sientes, aún sientes que se puede recuperar algo con una persona que posiblemente vosotros están separados. O hay una persona que te va a pedir tiempo, te pide tiempo. Para cualquier aspecto, cariño. Tenemos lo que es la carta del dos de espadas. Pero tú necesitas ya que ellos o ellas tomen lo que es una decisión. O tú quieres tomar una decisión. Porque tenemos aquí la carta del dos de espadas. Vamos a seguir. La carta del siete de bastos. Y tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Entonces, mi querido Aries, siento que en este momento muchos de vosotros posiblemente hay un amor que te pide tiempo. Posiblemente hay un amor en la distancia. O tú de repente necesitas que él o ella tome lo que es una decisión. En estos momentos tú te sientes un poco como acorralado o acorralada ante esta situación. Puede ser que te lleguen muchos mensajes. Puede ser que a lo mejor de repente te están presionando tu familia, tu entorno, tus amigos, cariño, ¿vale? Para una decisión. Porque aquí yo veo como un conflicto. veo como un conflicto. La carta del caballero de bastos. Yo estoy sintiendo cariño que tú vas a poder solucionar este problema. Pero siento que muchos de vosotros posiblemente la decisión que tú vas a tomar o la decisión que va a tomar esta persona, a pesar que tú te vas a rescatar, a pesar, veo como una tristeza. Pero es una tristeza también de resignación, Aries. Resignación. Es como si me dijeran las energías. Ahora, primero Aries, segundo Aries, tercero Aries, cariño. Es como si tú vas a decir, Richard, creo que ha llegado el momento de apostar por mí. Creo que ha llegado el momento de salir adelante. Es esto. Porque vas a sentir mucha presión. O tú, Aries, porque esto suele pasar mucho, ¿vale? Puede ser que esta situación te va a llevar como a un momento de estrés, de ansiedad. Esto pasa, cariño. Esto pasa. Tú trata de estar tranquilo, de estar tranquila. Trata de respirar profundamente. Tómate algo que te relaje, que te tranquilice. Porque siento que estás un poco nervioso, nerviosa. O a lo mejor vas a tener como ansiedad, ¿vale? Te recomiendo que cojas una bolsa de papel o de plástico y sopla. Respira. Bota aire. Sopla. Respira. Respira dentro de esa bolsa, cariño. Hay algo químico que te ayuda ahí. No, no conozco muy bien esto, pero esto recomiendan cuando tienes un ataque de ansiedad. O si lo has tenido, ¿vale? O si no, trata de buscar cualquier objeto que sea rojo. Trata de buscar cinco objetos rojos. Cinco objetos rojos. Entonces, tu cabeza va a estar distraída, ¿vale? Tu cabeza va a estar buscando ese objeto rojo y se va a olvidar de la ansiedad. Al menos por ese momento, ¿vale? Trata de hacer esto, cariño. Recuerda que la lectura bonos están para cuidarte, están para protegerte. Vamos a ver qué nos dicen. Economía. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Economía. Para mi querido Aries. Vamos a ver qué me dicen. Economía. La carta de la templanza. La carta del diablo. La carta de la sacerotisa. La carta de la rueda y la carta de la justicia. Tú necesitas, cariño, que tu economía mejore. O tú de repente no estás conforme en un trabajo, en un proyecto o tu situación. O que sale la carta de la templanza y la carta del diablo. Me dicen Aries, es muy importante que tú también tomes una decisión. Si tú en este momento no estás bien, no estás conforme en un trabajo o no estás bien de repente cómo está yendo tu vida, lo que es en la parte económica, ha llegado el momento, cariño, que hagas tu propio proyecto, tu propia empresa, tu propio negocio o que confíes en ti. Porque tenemos la carta de la sacerdotisa. Para un grupo de ustedes, cariño, siento también que muchos de vosotros van a tener que desplazarse. Posiblemente el trabajo, el proyecto, la abundancia está en un desplazamiento. O tú de repente estás esperando que te llegue un documento o un trámite legal. ¿Para qué? Para poder viajar. Y va a llegar. Solo ten paciencia, ¿vale? Solo ten paciencia. Porque tenemos la carta de la rueda y la carta de la justicia. Si tú me dices, Richard, estoy esperando lo que es un trámite legal. ¿Para qué? Para que me den un préstamo, porque la carta de la rueda también nos hablan de dinero. Va a llegar, ¿vale? O para que cierres de repente trámites legales. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Respuesta en el tarot egipcio. Es una respuesta general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Opción 1, opción 2 y opción 3. Siete segundos. Ahora. Listo, cariño. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 3, es un no. Puede ser que estás lidiando con un cáncer, cariño, ¿vale? Vamos a ver ahora. Te voy a dar iniciales porque no te he entregado lo que es iniciales y voy a sacar lo que es las características en un momento, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Aries, que Dios universo me ayude. Me encantó tu lectura. Me encantó tu lectura. Muy fuerte, te soy sincero. Muy fuerte, ¿vale? Pero me encanta. La letra H, la letra S, la letra J, la letra X, la letra Z, la letra L, la letra U, la letra F, de feo y de fea, cariño. ¿Quieres hacer un viaje por amor? Y la letra otra vez H. ¿Quieres hacer un viaje por amor, mi querido Aries? ¿Quieres hacer un viaje por amor? Vamos a ver las características. A ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, por favor, para Aries, las características con mucha fe. Que Dios universo me ayude para Aries. Tenemos lo que es la carta de la fuerza y tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Extrañas mucho a un amigo o a una persona que a lo mejor de repente en su momento te pidió tener algo, pero tú no sentías como mucha claridad con esta historia. Puede ser que está lidiando con una persona que sea del signo Leo o de cualquier otro signo. Esta persona tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el brazo o el antebrazo. Es una persona que puede ser que sea rubio, castaño, natural o pintado. La carta del 10 de espadas. Tranquilamente hay una persona, cariño, que se fue de tu lado, pero sin embargo te piensa, te recuerda y te extraña. Actualmente está cerca de un lugar donde no está lloviendo mucho, ¿vale? Está en un lugar donde la temperatura es muy bueno. Puede ser que está lo que es en una isla también o en otro continente. La carta del 3 de basto me dice, hay una persona de elemento fuego, delgado o delgada o con textura normal. Esta persona tiene tatuajes, tiene muchos tatuajes. Le encantan los deportes marítimos o vive de repente cerca de la costa, cerca del mar también. Veo que esta persona tiene lo que es el cabello largo. Puede ser lacio, natural o pintado, cabello castaño, cabello rubio. Siento que hay una distancia, cariño. Para muchos de vosotros el amor lo tiene lo que es en la distancia. Su trabajo puede estar vinculado a lo que es con el fuego, desde una industria, hornos, hasta cocina, ¿vale? La carta también del 5 de espadas. Hay una persona que está un poco nervioso o nerviosa. Posiblemente tú has recibido algún tipo de mensaje de esta persona o ellos han recibido algún tipo de mensaje de parte de ustedes. O alguien, alguien, mi querido Aries, ha hablado algo mal de ti. Siento que esta persona necesita de repente tener algún tipo de acercamiento o solucionar este problema. Esta persona está en un lugar donde hace mucho frío. Puede ser de piel blanca, cabello un poco largo, lacio, desordenado, rubio, castaño o moreno también. Un hito más. La carta de las de espadas. Existe una persona que a lo mejor hay una conexión o hay un contacto entre vosotros dos. Puede ser que esta persona está dentro de tu estudio, de tu universidad o de tu colegio también. Puede ser, ¿vale? Es una persona muy inteligente o puede ser un profesor, una profesora, un científico, etcétera, etcétera. Tiene el cuello largo, cariño. Piel blanca. Le gustan los piercings también. Para muchos de vosotros hay una persona que a lo mejor es muy bronceado. Puede ser trigueño, trigueña o mulata. Bendiciones de corazón, mi querido Aries. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, ¿vale? Si vosotros siguen siendo punteros, Aries, y siento que va a ser así, tenlo por seguro que la próxima lectura bonus va a ser de 40 minutos. Y te voy a dar un montón de información. Así que mira lo que es la lectura completa, comenta, comparte de un like, mira el comercial completo, cariño, y nos vemos. Y gracias por tu apoyo, cariño. Gracias por confiar en mi canal. Hasta la vista.